Bueno, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Ayer decíamos, volvemos mañana, lo prometido es deuda, aquí estamos. Con los compañeros también, que en todas las delegaciones de PTV en Andalucía, en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, en Granada y en Almería, están ahora mismo presentando también su magazine de actualidad, de la actualidad más cercana, en su entorno más cercano. Nosotros nos ocupamos siempre de lo nuestro, de lo que aquí pasa en Linares o fuera de Linares, siempre que tenga relación con nuestra ciudad. Hoy vamos a presentar un libro, saben que aquí damos también mucha cancha a la cultura, y hoy va a estar con nosotros Ana García Briones, que es una escritora natural de Baños de la Encina. Baños de la Encina huele a tomillo y a romero, decía la canción y dice la canción. Ana García Briones presentaba recientemente su último libro, ella es una poeta más que reputada, y este último libro se llama Gozos del Rumblar. Yo he hablado con ella, dice que está inspirado en Baños de la Encina, su localidad natal. Luego vamos a echar un ratito de charla con Ana y vamos a presentar ese libro. Estamos ante un fin de semana completito, miren todos estos días atrás lo que ha pasado por este programa, lo que hemos anunciado para el fin de semana. Hay tiempo para todo, sin duda alguna hay tiempo para todo, hasta para que a partir de mañana empiecen a celebrarse las segundas jornadas para músicos de banda que llevan el nombre de un ilustre, Tomás Villajo Soler, compositor, director, pedagogo, fue el impulsor de lo que hoy en día es nuestro conservatorio profesional de música Andrés Segovia. En un ratito voy a saludar a mi amigo Esteban Ocaña, que es el director para hablarnos de estas jornadas, que lo que pretenden es conectar el conservatorio con los colectivos, esos dos colectivos, un y medio no llega que tenemos de música, esto era necesario y ya se probó y el resultado fue como fue y se vuelve a organizar ya con la experiencia del año pasado y con los colectivos aún más motivados para participar tanto en un pasacalles, además de charlas, talleres, etcétera, etcétera, y un gran concierto a lo grande que tendrá lugar en la plaza del ayuntamiento. De eso hablo con Esteban en un segundo, porque antes les tengo que decir, que ahora os tengo que decir, os tuteo, que ahora con nuestra oferta de incomparables ya no volverás a comparar con otras compañías. Es absurdo, completamente absurdo. Aquí en PTV Telecom te ofrecemos un giga de fibra más ZAPI Televisión, todo por solo 19,95 euros al mes, sin ningún tipo de compromiso, solo el que PTV Telecom tiene hacia todos vosotros. Y por si esto pareciera poco, se puede añadir también una línea móvil desde 5,95 euros al mes. Para más información, 16,50, 16,50, se marca, hola, buenas tardes, PTV Telecom, y ahí te informan y te dan todos los detalles y dices, lo quiero, lo quiero. ¿Por qué? Pues porque somos incomparables. Como incomparables también nuestro conservatorio profesional de música, Andrés Segovia, y su director, mi amigo Esteban Ocaña. Esteban, buenas tardes. Muy buenas tardes, Quigón Antonio. Fue muy bien, muy cansado, pero bendito cansancio cuando se trata de hacer cosas por la cultura, por la música y por el arte. Ayer estaba presentando el Festival de Música de Úbeda, que es un referente a nivel internacional, por cierto, enhorabuena. Muchas gracias, querido, muchas gracias. Esa presentación de ayer es el resultado de mucho tiempo de trabajo para presentar un cartel que vuelve a posicionar a Úbeda, en definitiva, a la provincia de Jaén, en lo más alto, ser un referente en el aspecto cultural. Ayer se dio cita, a lo mejorcito de cada casa, en esa presentación. Todos, pues lógicamente, ensalzaron la labor del festival, de la organización, y arrancamos, ¿cuándo, por cierto? 12 de mayo arrancamos, concierto inaugural. Pues sí, además, lleva mucha razón en lo que dices, porque al final no deja de ser una localización, pero nos tenemos que sentir muy gruesos los jiennenses de tener ese festival. Excede ya, creo que debemos de tener la capacidad de que los proyectos excedan también de las puras localidades. ¿Cuándo son tan grandes? Así que Linares tiene que mirar a ese festival, Jaén tiene que mirar a ese festival, y todos los pueblos tienen que mirar a ese festival, porque da una suerte de disponer de un evento de ese calibre tan cerquita. Así que está muy bien como lo has planteado, porque sí, es necesario que se entienda, que se valore, y que no tengamos la necesidad de, en todas las ciudades, hacer un gran festival de música. No, no, yo creo que lo tenemos ahí. Lo tenemos ya. Ese festival de música de Úbeda, obviamente, porque... Es nuestro festival. Es la localización, pero vamos, que de Úbeda aquí, y de aquí a Úbeda hay 15 minutos mal contados. Vamos a ver música a la Madrid, vamos a ver algo en el concepto del trato real, lo tenemos aquí, a 15 minutos de autovía, 12 quizás, no sé. O sea que, ese puede ser una buena perspectiva de cómo visibilizar grandes proyectos en provincias. Se directó del festival de Úbeda, sin descuidar, lógicamente, sin descuidar su conservatorio, y ahora, pues retomando una actividad que ya el año pasado fue un éxito, y es conectar el conservatorio con los colectivos musicales, bandas de música, cualquier tipo de colectivo musical, cuyos componentes, muchos de ellos, estudian o son profesores, incluso, del conservatorio. O sea que aquí tienes también la organización, no digo que sea fácil, pero bueno, la tienes como más a mano, ¿no? El hecho de decir, los tengo aquí a todos, ¿no? Sí, es un tipo de producción distinta, un tipo de proyecto distinto, que tiene sus vicisitudes, sus complicaciones, y que, bueno, tengo mucha suerte de poder contar con un equipazo en el conservatorio, que me permite, pues, poder también dedicarle tiempo a Úbeda, pero como tú bien dices, con el corazón puesto siempre en mi ciudad y en el conservatorio. Y entonces, bueno, esto forma parte de otro proyecto más, que no inventamos cada año que podemos, inventamos algo. Mi compañero dice ya cuándo va a dejar de inventar, no sé cuándo dejaré de inventar, mientras sea por el bien de los colectivos, de nuestra música, de nuestros músicos. Y lo está haciendo, lo está haciendo. Claro, ese yo creo que al final es la adrenalina que te mantiene ahí, ¿no? Ver a colectivos musicales unidos, yo creo que como músico es un auténtico logro. Un año serán más, otro año serán menos, pero al final lo que genera el conservatorio es un lugar común, afable, cercano, que tiende la mano en lo que puede y como puede, y que está al servicio de la sociedad que le rodea, y en este caso, pues, bueno, de los colectivos musicales. La experiencia del año pasado fue positiva. Muy buena, muy buena, para ser el primer año, buenísima. Es emocionante ver, yo también lo vivo, mi emoción también procede de, obviamente, como músico, de haber vivido con muchos amigos de músicos de banda, yo no soy músico de banda, por desgracia, pero sí he vivido eso muy de cerca, y lo siento, parece que los pianistas y los guitarristas muchas veces estamos muy separados de los colectivos porque, bueno, un trabajo muy individual y somos muy individualistas en muchas ocasiones, pero yo siento mucho la colectividad esa y lo que supone tocar en una banda, no solamente ya el hecho de hacer música, de ser una pequeña parte de un total, sino de vivir la experiencia de que tus mejores amigos sean músicos que hacen música contigo, que viajan contigo, que llegas, que te vistes, que estás, que estás en una procesión, un concierto, o sea, el hecho musical va más allá de realmente lo puramente artístico, sino es crecer y es respetar y es dar y es compartir, o sea, hay muchos valores implícitos. El otro día lo he comentado en alguna conferencia muy cercano al deporte, en lo que se refiere a vivir la colectividad, la generosidad, el saber estar en tu sitio en un momento dado, no eres protagonista, puedes tener un protagonismo en un momento dado con un solo, tienes un reconocimiento de tu gente, ahí hay muchos valores que las bandas promulgan y potencian y que nosotros tenemos que ayudar a eso. Y luego es un lugar de motivación tremendo para nuestros chicos. Linares es una ciudad de bandas. De bandas. Siempre se destaca, como a ver, por la ciudad de más valencia, ciudad de bandas, es un referente, pero en proporción Linares, a la población que tiene, pues no nos tose nadie en ese sentido. Sí, yo creo que la densidad de músicos y colectivos musicales por habitante puede salirnos a ganar con respecto a grandes ciudades de Valencia. Seguramente. No me cabe duda, no me cabe duda, Antonio. Entonces eso, bueno, nosotros lo que intentamos con este proyecto, bueno, son varias perspectivas las que tiene. Por una parte tenemos a Don Tomás Villas, José Soler, que en esta ciudad, bueno, pues, si hay algún lugar donde se le pueda reconocer o perpetuar lo que nos dio, lo que nos dejó, al final él simboliza eso, simboliza el mundo de la banda, y del mundo de la banda surge el conservatorio, que no se nos olvide. Él era director de la banda y él propició y puso los medios para que el Conservatorio Superior de Córdoba instalase aquí, en la Casa de Socorro, en la calle Sagasta, pudiese ser una ola de extensión. Venían los profes de Córdoba a examinarnos aquí a los que estudiábamos en aquella generación, que fue la primera, que es 82. Entonces, 81-82. Él lo hizo. O sea, que el conservatorio le debe al mundo de la banda, le debe todo lo que tenemos. Y eso, la historia está para conocerla y para respetarla y para poner en valor. ¿Ha sido suficientemente reconocido Don Tomás? Yo creo que no. Públicamente no. Todos le tenemos un cariño especial. Y posiblemente ese sea el mayor reconocimiento. Que esté en la memoria de todos, él y su mujer Amalia. Quizás a nivel institucional también. Sí, pero también puede ser. No hay que buscar tampoco un culpable, sino que pasa el tiempo y no llegan los momentos. Y también cuando ya hay una perspectiva histórica, ella no está, falleció hace pocos años, bueno, pues empieza todo a, quizás, a las piezas, a ponerse. Empiezan proyectos de este tipo y el proyecto de este tipo, de repente, a quien lo organiza, dice, ostras, pero si es que la figura es esta. Y es el momento de poner, y bueno, las piezas encajan y salen, ¿no? Entonces, bendita el momento en que sale. Y estamos súper orgullosos de eso, de, bueno, de que esté continuamente su nombre en algún lugar relacionado con la música. Después, potenciar, Antonio, la unión de los músicos. Que, como colectivo, tenemos que hacer esfuerzos por tener cercanía. Los colectivos están haciendo trabajos importantísimos. La ML, la banda de cabecera, la banda Alfredo Marto, el Ateneo Musical, Cast, Tulum, todos los coros. Se me queda alguno seguro que me perdonen. Pero me refiero a la gran colectividad de colectivos. Hacen trabajos enormes, sensibles, emocionantes. Están todos luchando, pero debemos de entender que el nivel y la fortaleza la da la unión. Y que tengamos un punto de encuentro, no tiene que ser continuo, sino punto de encuentro, de entendernos, de pensar en qué momentos tenemos que luchar por una unidad, por una cosa entre todos, en vez de luchar cada cual por nuestra pequeña parcela. Y eso desde el conservatorio, que no tenemos nada más que un interés público común, pues intentamos, pues eso, pues dice, familia, este es un lugar común de encuentro. Sí, sí. Es un centro público. Además, lo comparabas tú con el deporte, aquí la diversidad sí está más que justificada. Si recuerdan, hace muy poquitos días se firmaba esa fusión del baloncesto, dos clubes de los tres que hay se han fusionado y demás. Aquí las bandas no tienen por qué fusionarse. Lo rico es que haya mucha diversidad de bandas. Claro, sí, sí, sí. Eso es una riqueza. Bueno, una gran banda. No, no, aquí no cabría, desde mi punto de vista. También podría. No cabría una gran banda, que puede haberla. También puede haber, pero... Pero bueno, hay una ML, 1875, el Ateneo, Banda Sinfónica, Maestro Alfredo Marto, digo, como bandas de música. Y luego, bueno, pues a raíz de ahí todo lo que surge, bandas de cofradías, bandas independientes, colectivos, orquestas... Pero una gran banda, no sé si sería posible o no, porque, claro, había que hacer una selección entre... Porque dice, bueno, es que... Puede ser posible. Yo quizás, si alguno podemos echar de menos, que Linares pueda tener una gran banda, un gran lugar donde en alta calidad, a lo mejor, puedan estar unidos ciertos perfiles. Puede ser. Pero tampoco creo que sea la finalidad, sino que cada cual al final lucha por mantener su estilo, su idiosincrasia, su formato. Si todos teníamos la capacidad de que tenemos autonomía individual, pero formamos parte de un gran colectivo, para que haya puntos comunes a cabo del año, que la ciudadanía vea la musculatura de los músicos de Linares. La musculatura no se percibe en pequeño formato, se percibe en el gran formato. Entonces, esos momentos sí que habría que propiciarlos. Bueno, yo creo que desde las instituciones, yo me entiendo que somos una institución, que pagamos todos, y por eso ponemos estas bases con este pequeño proyecto, que será más grande. Que eso es institución, claro. Pero desde la parte política, desde la parte de gestión del ayuntamiento, sí, sería ahora cuando empiecen las elecciones, se asiente el panorama político, pues serían elementos a facilitarse. Al final los gestores solo tienen que facilitar, poner facilidades y que los colectivos, dejar llevar hacia un lugar, pero ponerle siempre la alfombra roja a los colectivos. Los colectivos tienen su propia autonomía, su propio instinto, su propio interés. Y tú lo que tienes que mandar como gestor es marcarle un lugar al final y ponérselo todo fácil, ¿no? Y te hacen la cultura solo los colectivos. Bueno, estamos entrando ya en... No sé si ya nos vamos desde... No, 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 me parece muy interesante. Porque yo el discurso... Es que lo que mañana se va a hacer, precisamente, es una... Bueno, es una apuesta en común, ¿no? Porque evidentemente las bases las pone el conservatorio, pero bueno, es una apertura de puertas total... Absolutamente. ...a los músicos y a los ciudadanos también. Claro que claro, prácticamente todo se va a hacer en la calle, pasa a calles, gran concierto en la plaza del ayuntamiento, a mediodía... Quiero decir que mañana, entre mañana y el sábado, pues va a haber una visibilidad de lo que es la música y este año aún más todavía, porque el año pasado fue la primera experiencia y este año ya, bueno, podemos decir, se va a consolidar. Ahí está el cartel, viernes y sábado, mañana 17, detállame, mañana, ¿dónde tenemos que ir? Mañana tenemos... Bueno, mañana estamos más dedicados al aspecto profesional y docente y académico. Más interno, ¿no? Exactamente, más interno, donde, bueno, ponemos al servicio de los colectivos, pues nuestra parte formativa, nuestro profesorado, se pone al servicio de todos aquellos músicos de banda que no tienen ni ganas, ni tiempo, ni le apetece. Pero se pone así, decir, vení aquí, que aquí no hay ningún interés, tráete tu instrumento, no hay ningún interés ni muchísimo menos económico, ni por supuesto. Nada, tráete tu instrumento y si tú tienes que... Porque claro, luego surge la capacidad de tu ser mejor, de mejorar en un colectivo. Entonces nosotros, tráete tu instrumento y te escuchamos, te aconsejamos, te asesoramos y ya está. Y ya está. Y el sábado vamos a disfrutar de todo esto, ¿no? Y entonces, mañana lo dedicamos internamente por la tarde a todo esto. A la parte de talleres, clases magistrales, docente, tocamos en pequeños formatos, en pequeños grupos, le damos un repasito a las marchas que vamos a tocar el día siguiente, empezamos como un poco como la idea, ¿no? y el sábado es como que se concreta todo. La verdad es que, bueno, es muy simbólico porque es muy poco tiempo, pero al final son marchas que tocan todos los colectivos, la conocen. Este año vamos además a hacer el repertorio y lo hemos ampliado porque al final nos dejamos, aunque estamos, el año pasado y este, estamos ubicados en un momento muy cofrade, pero este año hemos incorporado algún paso doble, alguna pasacalle de taurino, en fin, lo que es realmente simbolizar el repertorio, el espectro de repertorio que una banda hace en la calle, no solamente el cofrade, hay medio repertorio de cofrade y otro medio repertorio de abrimos un poquito el estilo. Y bueno, entonces nos juntaremos en el conservatorio a ensayar un rato por la mañana el sábado, a partir de ahí ya empieza la gente, porque el año pasado, claro, montamos un espectáculo allí, nada más que con el ensayo, en el patio de atrás que tenemos y de ahí sale el pasacalle, pasaremos por todo el centro, haremos alguna paradita en San Francisco y en el pasaje que se escucha muy bien y muchas veces los pasacalles, el año pasado nos dimos cuenta que claro, como no es una procesión ni la gente está acostumbrada a esto, pues bueno, lo disfrutan quien está casualmente en la calle o se ha enterado y tal, pero haremos alguna parada para propiciar que haya gente que se pare y disfrute. Y luego pues estaremos en la plaza de ayuntamiento, desembarcaremos allí y haremos todo el repertorio de marcha, pondremos una poquita silla para que la gente esté con nosotros, nuestra familia y una cosa importante que es una actividad que está propiciada e impulsada por el área de juventud. Eso es importante que se diga porque el año pasado lo iniciamos con el área de juventud, seguimos teniendo el apoyo de, bueno, de intentar que no solamente las áreas, el área de cultura esté dedicada a la cultura, el resto de áreas tienen traversalidad de acción y aquí que mejor que... Y la de juventud pues te impulsó aquello el año pasado y seguimos con el apoyo de ellos. Y el sábado ese gran concierto porque el pasacalle dice que parte del conservatorio y a raíz de ella las principales calles y el concierto en sí... Ahora en Santa María, en la plaza de ayuntamiento arriba, en la escalinata, pues nos situamos como el año pasado allí donde está el cole de la presentación en esa parte de arriba, y ahora previa al aperitivo que yo no estoy viendo la segunda parte. Sí, once y media, una y después justamente el concierto es cortito, no se tiene más de 35 minutos, es como el broche final al pasacalle, en la guinda y después como buenos músicos y tal a dispersarse por los bares de la... Como tiene que ser, yo es que le estaba viendo esa segunda parte, es decir, nos recreamos escuchando música y luego ya... La cultura siempre... Nos vamos. Siempre genera riqueza, ¿eh? Y esta es una de ellas, ¿no? Fíjate que hay pequeños formatos de cultura, un centro educativo, banda, en pequeños formatos, pero todo expande, hace salir a la gente a la calle y hace, bueno, que finalmente el comercio y la hostelería a pie de calle pues también se beneficien de toda la ciudad. Bueno, ¿y quién dirige? Porque esto es una responsabilidad también para... Pues dirige a nuestra profesora de dirección que está con las agrupaciones. Estupendo. Nuestra profesora es la que se encarga de estar trabajando con el alumnado nuestro porque la base de la banda es nuestro alumnado. O sea, este proyecto está destinado para que nuestro alumnado tenga un lugar donde también proyectarse, los antiguos músicos sigan haciendo música, los que son aspirantes a músicos se vengan con nosotros, están para que todos nos enriquezcamos de la experiencia de todos. Y directores de colectivos también, ¿eh? Exactamente. Directores de colectivos a los que no les duele emprender ser dirigidos y formar parte de... Absolutamente. Laura y Franci vienen de la... Ahora porque se me ocurre estos dos colectivos forman parte como músicos de este... Al final todos nos ponemos a servicio de eso. Y como no hay problemas y como no hay reticencias ni entras, pues bueno, al final el consultorio organiza y su profesora de orquesta pues la que se encarga de coordinar. Es que no queremos... Ella no quiere ni proteger, ella quiere tocar. De hecho va a ir tocando. Todos queremos tocar ese día. Pues no, hay que dirigir. Yo todo el año me lo propongo. Pero... Bueno, tú toca algún instrumento también. Yo tuve mi... Aparte del piano mi escarceo. Sería más complicado porque no encajaría mucho en ese tipo de formato. Tuve mi escarceo de la juventud en el sasso, sí. Claro, tú toca en el sasso. Pero, en fin, ya no me da la vida para... para más frente. Pero bueno, mientras que se esté haciendo el pasacalle y el concierto, ¿tú dónde estás? Yo voy haciendo fotos intentando que con los compañeros de la policía es que estemos coordinando un poquito algún problema que haya. ¿Tú haces la foto y tú tocas? ¿Yo? Vamos, los dos haciendo fotos. Hombre, yo no te puedo decir qué hora es que vayamos tocando. No lo puedo decir, pero tú sí puedes ir tocando. Ay, madre mía, sí. Me gustaría todo el año salgo diciendo lo mismo. Hace mucho año que dejé el sasso y me encantaría volver a retomar esa sensación de transformación colectiva. Es que no sabes lo interesante que es eso. Hombre, yo siempre he imaginado y además comparando con esa... Cuando antes hablabas de los solistas, de los concertistas, porque alguna vez hay una orquesta, hay una orquesta junto al solista, al concertista de piano. Pero, no sé si la mayoría de los casos, pues estás tú solo en un escenario, quizás acompañado por otros músicos y un público. Es música, pero la música que se hace en la calle y la música que se hace en el andu, lo que es un pasacalle, un desfile, una estación de penitencia... Hay gente que me cuenta y me dice es que eso es algo muy especial. Porque no tienes la... Digamos, la comodidad de estar sentado con tu atril. Hay veces que llevas el atril aquí que es de noche, que tiene más complicación quizás para ver la partitura. Hay quienes van tocando un instrumento de viento con la partitura aquí. O sea, quiero decir que son una serie de condicionantes para esa actuación en la calle, pero que luego salen satisfechos porque dicen es que estamos haciendo la música en el mismo oído de quien la está escuchando. Sí, el encanto también, el encanto de lo popular, de lo cercano. Nos quita a todos, yo creo que el track de seriedad, de tensión, de presión, de que tienen un concierto donde la luz está apagada, se enciende el foco, tu relación de tal, te sientes... Aunque esté en un colectivo, es otro tipo de trabajo y entonces es como que todos estamos más relajados. la vivencia es más directa. Tú en un escenario no veas, prácticamente no veas al que te está viendo, parece que estás solo, no tienes lo que... la energía que se respira, de la que nos retroalimentamos todos, es más complicada en un escenario porque no hay... El primer pulso que hay en un escenario para un artista es el primer aplauso. Es un test. El siguiente aplauso es otro test. Si hay luces y ves cara y ves ilusión, por eso la pandemia ha sido tan dura también para los artistas. No teníamos retorno de... El que está solo en un escenario necesita un retorno. No hay nada. Tú haces un trabajo enorme pero el retorno es el aplauso o la intensidad. Entonces, en la calle tú tienes todo esa... Tienes la alegría, tienes la sonrisa, tienes la cercanía, tienes... Que está hablando, que no tienes presión y sobre todo la popularidad, los cercanos. Que el repertorio de la calle es un repertorio mucho más inmediato, es más... más rápido de digerir. Entonces, hay unos condicionantes... Y aprecia también, perdóname, entiendo, si el aplauso... Porque los aplausos pueden ser sinceros o de compromiso. También. Porque el músico aprecia cuando un aplauso es sincero o de compromiso. Sí, además hay aplausos... Es un sonido, pero... Sí. Hay aplausos por países y hay aplausos por culturas. Exactamente. Y hay aplausos por intensidades según la cultura. Eso sí. Todo eso, entonces, pues, en el concierto, bueno, hay como especie de patrones, de tipología de efusividad por las sociedades, no es lo mismo un carácter latino que un carácter centroeuropeo o escandinavo. Y eso se traduce... El aplauso no es inmediato en Asia, sin embargo, sí es casi... participa en países como Italia y España. Eso lo has vivido tú. Claro. Y hay que entender eso para saber que un poco que cuando veo un asiático espera que termine y hay un... No sé, cinco segundos y después arranca el aplauso. Y un español se echa encima si le gusta. Se echa encima. ¿Y qué agradece más el músico? ¿Eh? ¿Qué agradece más el músico? Por supuesto, cuanto más contacto y más calor haya, es así. Y luego dentro del concierto pues tú ya estableces patrones y comparaciones en función de cuando acaba una pieza u otra. Obviamente todos programamos el repertorio para que hacia el final haya o más popularidad o más cercanía o más brillantez para que el público vaya... Eso es la forma de programar la obra de un concierto. Sí, sí, sí. Entonces tiende a ir cada vez a más efusividad. Entonces ese tú también es tu aliciente. Ese es tu estímulo, tu impulso. O sea, que ahí hay... Es que no hay un elemento... Es que hay muy poco elemento en un concierto de retroalimentación. Por eso te digo que lo de la calle es tan importante porque de repente hay muchísimos más elementos en juego que la energía empieza porque si yo tengo una energía tuya yo te voy a trasladar a ti, me contagia y yo te he trasladado a ti. Y entonces eso es una retroalimentación. Y esto en la calle sucede. Y bueno, pues tiene tanta magia lo que tú comentabas, no lo de tocar en la calle. Y la vicisitud de la actriz, de la lamparita cuando van a las procesiones. Todo eso es. Y también porque, creo yo, porque en la calle los colectivos se acercan a todo el mundo sin tener que tener tan menos conocimientos demasiado profesionales. Y eso también le da mucho encanto a todos. Se acercan muchas más familias. Hay más ilusión muchas veces. Hay menos frustración. El músico profesional es una máquina de generar frustración absoluta. ¿Por qué? Porque hay tanto tiempo invertido que no sabes dónde va a quedar después que está expensado de lo que salga en ese momento, en ese segundo, en ese momento del concierto. Generalmente nunca compensa el trabajo que tú has hecho con el resultado. Entonces, si tú no sabes gestionar eso, al final somos factorías de frustración. Y eso, en la gente que se acerca por gusto, por placer, sin presión, si a uno le dedico más, le dedico más y se lo dedico porque me da la gana, al final está exento de esa presión y de esa frustración. Y al final el ambiente es mucho más positivo. Bueno, por eso se va a vivir este fin de semana. Este fin de semana viene muchos días ahora para que veamos a bandas en la calle, en certámenes, etcétera, etcétera. Pero lo de mañana va a ser especial porque cada uno es de su padre y de su madre no prima los distintivos de dónde soy, de dónde vengo, de la banda que si es de cornetas y tambores, que si es un profesor, si soy alumno, si tengo ocho, como si tengo 25, como si tengo 50 años. El profesor puede hablar de un alumno tocando a la vez. Eso es lo bonito de lo que se va a vivir este fin de semana. No hay distinción en formación, en edades, de dónde provenga, nada. Solamente hay una máxima que es hacer música y con músicos de la ciudad. Y si viene gente de fuera tampoco pasa nada. Además, la música es un elemento que en Linares no crea ningún tipo de conflicto. Hace no mucho tiempo estuvo aquí Laura Camacho, la directora de la educación musical maestro Alfredo Martos y ese acontecimiento en el que vengan el resto de los directores aquí. Me parece que fue este sábado, ¿verdad? Exactamente. Que vengan aquí y viene Francis, de la ML, de Juan Luis, de Pasión. Un montón de gente y gente de la provincia que venga también aquí y gente que siempre va a aportar si es que va a aportar. Si la música es un maravilloso punto. Sí, claro. Y encantado. Todos crecemos. Encantadísimo. ¿Qué conflicto tengo yo con esos músicos a los que yo voy a dirigir puntualmente en una obra o dos obras? Es un cambio de paradigma bastante importante. Al final la música debe ser un grandísimo punto de encuentro. La música como tal es un punto de encuentro. Sin duda. Cuando aquí también hay muchos músicos que tocan en varias bandas. Genial. Genial. Según su tiempo se lo permite. Fantástico. Es maravilloso. Fantástico. Es hacer música. Es hacer cultura. Y estamos generando ahora un ambiente por muchos factores que cada uno aportamos lo que podemos. Es un ambiente ahora bastante bueno. Bastante bueno respecto a eso. Ahora hay músicos, compañeros. Bueno, yo tengo compañeros en el conservatorio de Jaén que son de Linares y que están volviendo a encontrar una renovación, una frescura. Esto es generacional. Se pasa en épocas. Y una frescura en el ambiente musical que le está propiciando volver a su origen y el sábado los tendremos aquí como igual viene a tocar la banda de cabecera del rescate porque estuvo de chico y gente profesional que vuelve a sentir lo que, bueno, que Linares, bueno, el ambiente musical tiene frescura, tiene capacidad de diálogo, de estar juntos y eso no va en contra de ningún colectivo ni de ninguna realidad sana ni ninguna ambición sana ni de luchar por lo tuyo. Está al contrario. Sin duda. Yo me estoy imaginando el sábado, el viernes, la jornada de mañana es más de conservatorio, pero yo me estoy imaginando el sábado que nos vamos a tirar a la calle por la mañana y ya nos vamos a volver a la casa porque el sábado además está todo muy bien, está todo muy bien. Esta actividad, estas jornadas para músicos de banda, comemos y luego ya decimos, bueno, me da tiempo ahí a ver a Cantores, me da tiempo ahí a ver al teatro, a Carlos y Julia con la cuerda, me da tiempo ahí a Santa María que también vino ayer la presidenta de la Corala de Segovia al concierto de Cuaresma. Un día completo, además va todo que se puede conciliar. Que sí, que sí, que sí. Y la pasión que está con Cantores de Hispani, no, la pasión. La pasión por la mañana que estaban... La pasión también por la mañana tiene también... Tienen bormujos, Sevilla y aquí, ¿no? Me decía Juan Luis ayer que dice yo que no puedo llamar más. Pero van a llegar, van a llegar, van a llegar al Mesías, van a llegar porque, ya digo, van a abrir ellos. Entonces tienen que llegar, ¿no? Esto es amor a la música también, ¿eh? Sí, 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 sí. Dice, bueno, es que la jornada de mañana, de pasado mañana, de pasión... Pasión por la música. Pasión por la música. Es impresionante, es impresionante. Pero que el sábado está muy bien programado. Qué tiempo para todo. Y además va a ser buen día, que al principio de semana parecía que era inestable y va a ser muy buen día. Vamos a disfrutar todo de la ciudad, de la calle, de la música en la calle que es tan importante. Sacar la música de la calle es un mensaje que continuamente tenemos que ahí transmitir, los músicos, acercarlo a eso. Así que vivimos también en la Plaza de Toros, ¿verdad? Los decantores de Hispali. En la Plaza de Toros, ¿verdad? En la Plaza de Toros. Vivir todo eso al aire libre tiene un encanto especial y es fantástico. La verdad es que tenemos la suerte de que la Semana Santa al final en esta ciudad también es un motor musical, un motor enorme musical. No tenemos que perder esa perspectiva también ahí de si potenciamos la Semana Santa como género cultural, porque no me voy a meter en conceptos religiosos, cada cual profese lo suyo, pero como concepto cultural de autenticidad, de folclore, de algo apegado al territorio, estamos a su vez dinamizando y propiciando otras muchas áreas que están relacionadas con la Semana Santa y una de ellas es la música. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, pues el sábado, bueno, los músicos ya saben lo que tienen que hacer mañana viernes porque ya han sido más directamente contactados, pero mucho más popular el sábado. ¿A qué hora tenemos que estar? Pues a las once y media salimos de Calle Zambrana. Pues a seguirlo, a seguirlo. Así que a acompañarnos y disfrutarnos. Hay algo más bonito que seguir un pasacalle, ¿eh? Yo sí, sí, sí. Iba uno charlando también, y va uno con la familia, con los amigos, mientras que haces todo ese recorrido. Eso es, eso es. Un recorrido ambientado musicalmente. Eso es fantástico. Sonorizar las calles de Linares. Exactamente, exactamente. Y que nadie se queje porque hay calles cortadas porque... Hombre, ya no se puede quejar de que llevamos con las calles cortadas. Eso es, digo yo. Ahora vamos a quejarnos por la voz. Claro, además, tampoco van a pasar por donde se están asfaltando las calles, que también en las calles se ha limitado el recorrido. Estamos muy condicionados, sí. En las calles. Pero bueno, la música es buena siempre, 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 siempre. Don Esteban, que un gustazo. Bueno. Como siempre. Un placer y un privilegio poder charla contigo de música y de todo. Entiendo que un placer, vale, somos amigos, pero privilegio, no privilegio mío de tener aquí a un director, a un músico, bueno, y una muy buena persona que lo veis que también, que eso es más importante que la formación. Yo ya será gaje de la edad, pero ante todo, gente noble, leal y buena gente. A partir de ahí hay muchos buenos profesionales, entonces me quedo con eso. Me necesito realmente ese círculo así, más cercano. Que se dé muy bien. Muchísimas gracias, amigo. Ese festival de Úbeda, bueno, pues todo nuestro apoyo y el deseo de que un año más y este si cabe, sirva para que gane en nivel, en prestigio, en reconocimiento, en aprobaciones, bueno, pues ya quisieran también algunas ciudades mundiales poder tener todo lo que va a venir, ¿no? Y viene para todos, viene para todos. bueno, Úbeda está allí, pero si hace parte de conquistar Linares, la Úbeda lo conquistamos. Estamos ya unos cuantos allí conquistando en diferentes puestos estratégicos que siempre lo digo. Entemplándolo de Úbeda, ¿eh? Estratégicamente las grandes ciudades, Jaén, Úbeda, Baeza, Andújar, lo tenemos todos muy bien, muy bien, muy bien, que esto no ha sido una casualidad. Está todo bien trazado el plan. Es una estrategia de hace ya muchísimos años y la gente válida, muy válida, pues está puesto en puestos importantes, importantísimos. Tienen que estar también puesto aquí, lo bueno. Vamos a intentar que no solamente estemos fuera, vamos a intentar un mensaje, un mensaje ahí, dejo el mensaje. Ahí queda, ahí queda, ahí queda. Con doble sentido, si lo quieren entender así. Amigo, gracias de verdad. Gracias a ti, de corazón. Hablándoles de Semana Santa, hemos hablado de Semana Santa. Hoy, a las nueve, llega la cuarta entrega, vamos por la cuarta ya, ¿no, Jorge? Cuarta entrega de Sentir Cofrade, nuestro programa de actualidad Cofrade, que hoy nos va a llevar a las casas de hermandad. Bueno, en este caso no es casa de hermandad, hemos ido a la sede canónica de la hermandad de la Veracruz, la Cofradía de Penitencia y Silencio de nuestro Señor de la Humildad y María Santísima de la Salud en su soledad y a la Casa de Hermandad de la Cofradía del Santo Entierro. Serán hoy los protagonistas a las nueve, luego se subirá a nuestro canal de YouTube para que, por cierto, gracias a las visualizaciones que tienen también esos programas en el canal de YouTube de Petruvelinares y ya nos va quedando poquito, ya nos quedan dos programas a partir de hoy, dos, hasta el último jueves de cuaresma antes de Semana Santa. Nos queda poquito pero muy bueno, muy bueno. Ahora la publicidad.